Yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor. No estaba haciendo nada malo con León, ¿sí? Me quedé dormida por accidente y obviamente no quería que lo conocieras así, pero sabía perfectamente que lo ibas a rechazar. Está bien. Voy a hablarte como tu padre. Hablemos como la gente. Estamos llevando esto de una manera, de una forma desproporcionada. Don León, me permite hablar con mi hija, por favor. Se lo suplico. Sí, señor, con permiso. Gracias. Vamos a hablar. Con calma. Tú eres el Rey León, ¿verdad? Sí, ¿y tú cómo te llamas? Luz, ¿tú naciste en África? No, yo soy de Metepec. Ah. Yo de Guillén. Yo Alex. Yo también quisiera tener un nombre de animal. Como tiranos a los rex. Pues no suena nada mal, ¿eh? Yo soy Sebastián. Yo soy Alicia. Nando. Bueno, ya nos conocemos de aquí para allá y de allá para acá. Ahora sí, vámonos a dormir. Me dejen hablar con León. Bye, León. Adiós, adiós. También tú. Mala onda. A ver, maestro, ¿tú qué onda? Ya sé que estuvo mal, Ana, pero es que don Fernando obviamente piensa que... Él piensa que yo soy poca cosa para su hija. Yo no he que dijera nunca nada de eso. Al contrario, fíjate, porque él no es así. Bueno, ya sé, pero sí se puso muy pesado, ¿no? Sí, sí, ¿cómo te pondrías tú, mijo? No es fácil para un papá conocer al galán de su hija y luego en... Estas condiciones, pues si me entiendes, no lo de la dormida y eso. ¿Por qué no me habías dicho que tenías novio? Obvio. Porque sabía que te ibas a super sacar de onda. Ven, saca de onda. Que no me tengas confianza, Fanny. Tú tampoco me dijiste que pasaste la noche con Isabela. Así que ya estamos a mano. Tampoco me tienes confianza. Lo de Isabela fue algo... Papá, no tengo cinco años. Se fueron juntos de Marlina algo. A ver, ¿qué esperabas que pasara? Ahorita estamos hablando del office boy. ¡Se llama León! Y admite que te cayó como bomba que ande con él. No, lo que me cayó como... Como bomba es que te fuera sin avisar. Y que vuelvas a esta hora. ¡Eso no se hace! ¿Qué hubiera pasado si en vez de llegar con León hubiera llegado con un irrey que juega a golf y que va a heredar la empresa de su papi, eh? Yo no soy esa clase de padre, por Dios. Estaríamos teniendo esta misma discusión. Tú no te mandas sola. Y más vale que sigan las reglas de esta casa. ¡Ya te lo dije! Sí, por favor. Por favor, ¿qué? Yo no sé qué tipo de padre eres, papá. No te conozco. Casi nunca estás en la casa. Y cuando estás, te encierras a trabajar aquí y nadie te puede interrumpir. Pero para dormir con Isabela sí tienes tiempo, ¿no? Y luego te extraña que no nos tengamos confianza. Yo volví de Marlina algo por ti, hija. Por ti, porque estaré yo preocupada por ti. Muchas gracias, papá. No sabes cómo te agradezco que hayas cortado tu fin de semana por mí. Pero ya basta. Deja de decir tonterías, caramba. ¿Sabes qué? No quiero seguir discutiendo. Estoy harta de tus reglas y tu reproche. ¿De dónde vas? ¿Harta de qué? ¿Harta de qué? Aquí se sigue en la regla, sí punto. Se sigue en la regla, sí punto. ¿Oíste? Estoy harta de irnos a pagar contigo, papá, por muchas cosas. Hace un año se murió mi mamá y lo único que has hecho es aquí encerrarte en tu marito de trabajo. ¿Y tus hijos qué? ¿Y nuestro dolor? ¿Y nuestra soledad? Yo no quiero estar cerca de ti.